Vámonos con el caso del hijo del doctor Nastra, el doctorcito. Más delincuente no puede ser, aunque la responsabilidad en materia penal es individual y cada quien es responsable de sus hechos y de sus actos. No podemos culpar al papá por un hecho materializado por su hijo. Pero el que tiene más siempre lleva ventaja y como decía hace algunos días, la soga en este caso va a cortar por lo más débil. ¿Y cuáles son los más débiles en este caso? Bueno, los asesinos materiales. Son los que no tienen dolientes, son los que no tienen dinero y son los que no tienen un peso público. Ya los testigos le atribuyeron la participación clara, directa, precisa a los dos autores materiales y no hacen mención del hijo del doctor Nastra, el doctorcito. Ahora es Cairo Duncan, uno de los propietarios de la discoteca Kisbar, quien habla del caso. Recordamos que en esta discoteca era aquello Omar Fernández, el joven que falleció, fue designado en el supuesto atraco. El dueño de la discoteca, Kisbar, repito, Cairo Duncan, declaró este lunes que del carro Sonata, que alegadamente transportó al doctorcito, Chiquito y Luis, fue el que dispararon contra el joven asesinado el 16 de abril del año 2023. Ya él tiene tres testigos, los tres testigos principales, que buscan la forma de excluirlo del caso. Sí, eso quiere decir que es muy probable que el doctorcito consiga una pena mucho menor. Al parecer ahí todo el mundo se ha puesto de acuerdo para expulpar, para excluir. Y así, que la pena para el doctorcito sea la menor, mucho menor. Vamos a repetir. Según Duncan, su socio y él, el encargado de seguridad, ya se habían ido y él se quedó a cargo del cierre. Describió las circunstancias que pudo haber en ese momento. Dijo que de un vehículo salieron las dos personas que asaltaron al grupo de chicos que se encontraban al frente de la discoteca. Simo comentó que cuando los sujetos perpetraron, él asaltó un grupo que se encontraba a algunos metros de distancia, dio la voz de alarma, inclusive lanzaron una botella en dirección a los asaltantes. Posteriormente, el sonido de los disparos fue el aviso que había ocurrido una tragedia. Está evidenciado que están buscando la forma de mermar responsabilidad de este. Dijo el doctor Nastra que, para mí, es más delincuente que los dos autores materiales. ¿Por qué digo que es más delincuente? Y es más desalmado. Y es más frío. Porque este es el santero. Lo expliqué la semana pasada cuando hablé del caso. El santero en la jerga barrial, en el lenguaje popular de los barrios, es aquella persona que ubica la persona que va a ser atracada. Y es quien da la voz de aviso a los atracadores y les dice, esta es la víctima, está vestida de tal forma. Es el que tiene el perfil, que tiene más dinero. Es el que pagó la cuenta. Es el que tiene más efectivo. Entonces, el santero es más delincuente que el delincuente material, que el imputado material. porque es el que ubica, el que planifica, el que premedita la acción. Y a este joven lo asesinaron precisamente porque el hijo del doctor Nastra lo señaló y se comunicó con los delincuentes. Y les digo, ese es. Eso está en el expediente que se dio a conocer inicialmente porque ahora los testigos de un momento a otro han cambiado la versión y nadie habla de este personaje que vemos en pantalla. Él no tuvo nada que ver. Pero en este país el que nada tiene, nada vale. El que no tiene dolientes se jodió. Los tres son culpables. El hijo del doctor Nastra porque fue quien los convocó. Porque fue el que señaló la víctima. El que coordinó. Y estos dos porque fueron los autores materiales desalmados que le sacaron, que le cegaron la vida a un jovencito. Los tres son culpables. Y como en esta legislación no existe la figura del autor intelectual, es cómplice. El doctorcito es cómplice. Y el código penal establece la pena para la complicidad. esperamos que se haga justicia y que la soga no corte por lo más débil. Es lo que nosotros esperamos, amigas y amigos televidentes. en este país lamentablemente el que nada tiene nada vale.